Colombia, 15 de febrero de 1966. Camilo Torres ha muerto. Los titulares de los principales diarios del país anuncian la caída en combate de un sacerdote de la iglesia católica que se había alzado en armas luego de convulsionar al país convocando una revolución social. El cuerpo del mártir ha sido desaparecido para negárselo a la memoria del país y borrarlo de la historia. En América Latina ha muerto un hombre y ha nacido un mito. Camilo Torres, mucho más que un cura guerrillero. Hoy, 50 años después de su muerte, Camilo Torres es recordado como el sacerdote que dejó las sotanas para tomar un fusil y morir como un mártir por su causa. Para muchos, es una imagen de un mural en una universidad pública, un graffiti en la calle o simplemente el cura guerrillero. ¿Pero qué hay detrás del cliché? ¿Quién fue este complejo personaje que despierta tanta admiración o rechazo? Un año después de la masacre de las Bananeras es que nace Camilo Torres, ¿cierto? Y lo que representó también la masacre de las Bananeras para la historia de nuestro país, una masacre que fue, digamos, perpetuada por un Estado en su afán de contrarrestar lo que venían haciendo grandes personajes de la historia del país como María Cano, Maecha, Ignacio Torres Giraldo, el mismo Manuel Quintin Lame, quienes habían, digamos, habían sido referentes nacionales en el país por las ideas, digamos, de cambios necesarias. La idea, digamos, del comunismo y del anarquismo como ya presente en muchos sectores ya formalmente organizados en esa década, ¿cierto? Obviamente pensando en una década que también seguía conservando valores muy conservadores. Él nació en un país profundamente conservador, en una clase social pues elevada. La mamá era muy liberal, de hecho muy liberal para la época y para su clase social y eso fue importante. Mi hijo de una familia que no era tampoco una familia que ya era, que para la época debía haber sido muy extraña, porque una familia era divorciada, ¿no? En una clase social como esa debía ser muy marcado, porque las apariencias eran muy importantes en ese grupo social. Camilo fue eso, fue un niño pues que creció con todas las comodidades de la élite bogotana, en un país tan centralizado como este, que nace pues obviamente viendo como desde la ventana las injusticias, las inequidades que hay en el país. Y particularmente desde muy niño, según su propia madre Isabel Restrepo, Camilo fue muy sensible con la injusta condición de pobreza de otros niños. Un día me preguntó Camilo, mamita, dime por qué a esos niños, los llaman chinos de la calle. Entonces yo, pues mira, por qué están tan mal vestidos y sucios y son muy pobrecitos. Digo, bueno, pero por qué no son iguales a nosotros, por qué no los dicen, por qué no están de comer, por qué no los da y quedan iguales a nosotros. Yo creo que a esa cercanía, a esa sensibilidad y a esa pregunta del por qué el otro no tiene esas condiciones también dignas para vivir, fue lo que empezó a darle a darle un pensamiento de ese sentimiento cristiano, casi que franciscano, ¿cierto? de hacer algo por el pobre o de querer hacer algo por el empobrecido y que vale la pena pues mirarlo ahí, no en el sentido tradicional de la iglesia, sino también de lo muy arraigado que puede ser el sentir el dolor del otro, que creo que es lo que va a llevar hasta un punto donde ya Camilo conoce incluso gente muy involucrada en un religioso como los dominicos. Los 40 entran en contacto con los dominicos, sobre todo que traían una corriente distinta de pensamiento, la iglesia colombiana era una iglesia muy conservadora, tremendamente conservadora, pero más que conservadora, podían llamarlo tradicionalista e intransigente. Pero en Europa estaban cambiando las cosas, en Europa, sobre todo en países como Alemania, como Francia, que había un grupo de católicos grande, fundamentalmente esos dos países. Bélgica también, están en un proceso de diálogo con el mundo moderno desde hace ratos, muy desde abajo, pero comienzan ya a tener cada vez más gente en eso y ya comienzan a salir nuevas corrientes, que son las que van a desembocar en el Concilio Vaticano II, que es el concilio que le va a dar un viraje a la iglesia católica, sobre todo en el tema de la mirada hacia el mundo moderno. Entrar en contacto con sacerdotes y personas muy arraigadas a la iglesia que no estaban en centros de la iglesia como tal, sino que estaban metidos en barrios, estaban metidos con trabajadores o estaban metidos con refugiados, pienso que es lo que le empieza a dar a él la perspectiva que ya hoy incluso posteriormente conocemos como la iglesia de los pobres o la teología de la liberación, pienso que fue como una relectura, ese debate le posibilitaron una relectura de lo que es el cristianismo realmente, de acercarse a ese cristianismo primitivo y acercarse a ese cristianismo que nos enseñó que la subversión o la espiritualidad militante es ser un buen cristiano, que eso es lo que digamos en Palestina del primer siglo se plantea, digamos esa experiencia cristiana de ser pequeñas comunidades, de estar en contra de aquello que oprima, de estar en contra de aquello que explote, pienso que él le posibilitó como potenciar un poco esas reflexiones que juiciosamente venía haciendo en ese momento de su vida. Por tanto él va a querer ser dominico, y yo va a meterse fraile, y resulta que claro, los padres que eran liberales conocían lo que eran los frailes dominicos y ellos no, pues vieron muertos antes de que se meten de fraile, entonces la historia dice que los domingos Camilo se había ido, pues en ese tiempo se iba a Chiquinquirá en tren, se había ido para la estación de la sabana a comer el tren ya para Chiquinquirá y la mamá se va a la pata, y él lo encontró allá, y lo hizo bajar del tren y se le iba para la casa, y usted ya a Chiquinquirá no se va, ¿a qué se cura? Entonces metas en el seminario mayor. J'ai découvert el cristianismo como una vida, tout a fait centré sur l'amour au prochain. Je me suis rendu compte que se valait la peine de me engager a cet amor, a cette vie, alors je me suis rendu prêtre pour devenir un serviteur de l'amour au prochain à temps complet. Pero ese proceso que comienza con un cristianismo ideal se va transformando y se va haciendo un cristianismo cada vez más social y más comprometido. Luego de estudiar por varios años como seminarista inspirado por las ideas sociales de los frailes dominicos franceses, Camilo Torres viaja a la Oaina Bélgica a estudiar Sociología, justo en la frontera entre el mundo protestante y el mundo católico, en donde encuentra una teología de avanzada, en diálogo con el mundo moderno y con una preocupación por ayudar en la solución de los graves conflictos de la época. Los belgas crearon un colegio, colegio latinoamericano para curas latinoamericanos o gente de allá que se quisiera ir para América Latina. Entonces ahí se formaban y Camilo entró allá a estudiar. De hecho ahí se va a formar mucha gente que después se va a venir a América Latina a fundar la teología de liberación. Desde Erasmo, desde Tomás Moro, desde los utopistas antiguos del socialismo, Dovaina representaba una vanguardia. Y él tuvo oportunidad de trabajar con los curas rebeldes de Francia, del norte de África, para trabajar este aspecto. Y cuando él se definió, se definió por la construcción fraterna de los colombianos, él formó células en cada una de las ciudades donde había. Una célula en Roma, otra en París, otra donde estaba el hermano estudiando medicina en Estados Unidos, otra en México, otra en el Perú. Es decir, tenía una red de células pro-Colombia. Y esas células estaban encargadas de investigar la situación socioeconómica de Colombia, la situación sociocultural. Hacían una cosa que se llama la revisión de vida, que es un método que les enseñaron los belgas, que es mirar la realidad, discutirla y analizarla desde la Biblia. Siempre en su vida académica y en su vida, digamos, donde intentó mezclar eso de su opción religiosa o su opción espiritual con su opción académica, siempre buscó la manera de que eso conciliara y conciliara en beneficio incluso del estudio, ¿cierto? En beneficio de una academia comprometida, de una academia que realmente no se pusiera a pensar problemas abstractos, sino que se pudiera poner a pensar problemas serios de él, digamos, como colombiano, de su país, con todo lo que tuviera que ver con la situación económica, desigualdad, de pobreza, lo que pasaba incluso culturalmente en ese momento con su país. Sus estudios sobre sociología en Bogotá, sobre la pobreza en Bogotá, son importantes, son muy relevantes. Pues lo nombra nada menos que el profesor, pues, entra el profesor de la Universidad Nacional y lo nombra el capellán, entonces es capellán y profesor, ¿no? Y estando ahí, pues, esto entra, pues, va a trabajar mucho por la fundación de la facultad de Sociología, o sea, va a ser, tiene un papel importantísimo en el nacimiento de la ciencia social en Colombia, ¿no? Que como estudios profesionales van a surgir desde los cuarenta, cincuenta, es cuando comienzan a surgir. Antes eran más de aficionados, pero como carreras profesionales, o sea, él va a estar detrás, junto con Faz Borda, en la fundación de la facultad de Sociología de la Universidad Nacional, y él, como sociólogo, como profesor y como sacerdote capellán, pues, va a tener este tipo carismático y va a atraer mucha gente. Comienzan a llegar, pues, las noticias de Cuba, ¿no?, de la victoria de la revolución y comienza ya, pues, la izquierda, como tal, a tener un papel mucho más fuerte entre la juventud, ¿no?, de lo que había tenido antes, antes era el universitario, era más bien liberal, ¿no? El contexto mundial es una guerra fría, pero unos procesos internacionales revolucionarios de liberación. Y en Colombia, un frente nacional que excluye absolutamente, hoy nos tenemos que imaginar eso mejor, hay que mirarlo mejor porque es sorprendente que la gente se haya aguantado eso, sencillamente dos partidos, tome usted cuatro y yo cuatro y nos vamos a repartir el poder y no dejamos participar a nadie, nadie más participa, y el que quiera participar le dan plomo. Entonces, ese es el contexto, y en ese contexto es que está en auge Camilo Torres Restrepo. Tomaremos la vocería de todos los revolucionarios contra todos los antirevolucionarios. Entonces, esto, digamos que hay esa efervescencia, además en una época también a nivel en Colombia de crecimiento acelerado a las ciudades, vía migración forzada, o sea, lo que llamaríamos desplazamiento forzado, aunque en esa época no se hablaba de eso, pero básicamente son campesinos desplazados del campo que huían de la violencia, de manera que Bogotá pasa de tener 500 mil habitantes a tener millones y medio en poco más de diez años. ¿Dónde se metió esa gente? No había dónde. Entonces se van a meter a invadir tierras, a invadir terrenos, lo que llamaban en esa época tuburios, que eran básicamente casas de cartón, pero bastantes, o sea, por todos lados empezaron a surgir invasiones. Entonces eso generando un problema social que pues cualquiera se empieza a dar cuenta. Y Camilo cuando está en Bogotá pues él le da por resumir esa realidad. Su tesis de hecho ya es de antes, su tesis de carrera sobre ese tema. Entonces digamos, él un poco mirar la pobreza, la dinámica de la pobreza. Él mira la pobreza, se deja tocar con la pobreza y ve pues un sistema político excluyente donde pues antes se excluía de un partido al otro, ahora los dos se excluyen al resto. Lo que tiene que ver la desigualdad, la pobreza, la miseria que tenían los barrios populares en Bogotá. Y dice que él tiene que empezar a hacer un montón de cosas más, que no solamente quedarse como académicos, sino que empezar a dar una lucha más política, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces comienza a decir, bueno, frente a esa realidad los partidos políticos de la oligarquía no quieren hacer nada. La única manera de aquí, la única manera es, pues vamos a intentar hacer una tercera vía, una opción. Aunque todos, muchísimos sectores sabían que era necesario tener un escenario, un espacio, o una plataforma, o una unidad de acción entre muchos sectores, yo pienso que Camilo fue el primero en quitarse el prejuicio y lanzar la necesidad de que era necesario encontrarse con el otro para poder hacer algo. Propone entonces el Frente Unido, que es primero una propuesta política para organizar no solo a los sectores sociales e izquierda, sino, reitero, el elemento central allí es que él sí estaba pensando en no mirarse el ombligo, sino en hablarle sobre todo, en especial, a esa clase popular, término que acuñó, concepto que acuñó Camilo Torres, clase popular, y decir, es toda esa gente que es del Partido Liberal, que es del Partido Conservador, o que no es de ningún partido, pero que no hacen sino sufrir el sistema, pero no están pensando en transformarlo, en cambiarlo, en tumbarlo. La plataforma del Frente Unido ya viene siendo una plataforma política en el cual se establece un plan programático de cómo se va a dar la revolución y cuáles van a ser las transformaciones cuando se llegue a la toma del poder, ¿no? El año del 65, cuando el Frente Unido, digamos, surge como propuesta, pero una propuesta muy completa, o sea, porque no es solo una propuesta de un escenario de encuentro, también es una propuesta de acción, una propuesta de organización, una propuesta comunicativa, una propuesta simbólica, es decir, es una propuesta que hace confluir muchos factores importantes en un movimiento y que por más que haya durado poco en el tiempo por la represión que tuvo, por la persecución que tuvo, ¿cierto?, creo que es, digamos, una de las acumuladas más importantes para lo que somos nosotros hoy en día como movimiento social en el país, pues, en Colombia. Israel de Santa María formaba células en las diversas comunas del Frente Unido y lo mantenía alimentado con el periódico. Yo, por ejemplo, cuando yo venía cada mes del centro campesino, de la sala del SENA, venía por el periódico y lo repartía entre los campesinos y lo estudiábamos. Los colectivos que se formaban por dondequiera que llegaba la propuesta del Frente Unido, su principal tarea militante era la venta del periódico. Y el periódico se vendía, primero se leía, se leía en un colectivo y luego la gente se iba puerta a puerta a vender el periódico. Camilo entiende que es necesario convocar a todas las fuerzas democráticas de izquierda a la consolidación de un único frente de lucha política que pueda oponerse a la dictadura civil del Frente Nacional. Ese pacto de élites que busca ocultar toda la tragedia de la violencia de los años 50 que convocaron la muerte de Jorge Díez Ergaitán. Pues vienen los conflictos internos con la curia que comienza a ver lo que él está haciendo como algo demasiado radical y él se comienza a enfrentar con el arzobispo, el arzobispo lo saca a la Universidad Nacional, lo manda de Capellán por allá en una parroquia del centro donde unían sino viejitas que se llama la Veracruz. Él concebía que el cristianismo, que el cristianismo correctamente interpretado debe tener una opción política de cambio y de cambio revolucionario si es posible. O sea, él no llega a ver de esa manera. Es su conclusión, es ver la realidad y al mirar el análisis. Bueno, ¿qué dice el Evangelio frente a eso que está pasando? Entonces dice, no, la única manera es el cambio a las buenas o a las malas. Y el cristiano tiene que ser revolucionario. Plutó demandar a la oligarchía cómo es que él va a dar el poder. Si él va a darlo de una manera pacífica, yo creo que nos vamos a darlo de una manera pacífica. Si él va a darlo de una manera violenta, entonces nos vamos a darlo de una manera violenta. Esa opción no encuentra cabida en el clero de esa época, por supuesto que no. Entonces le cierran los caminos y no se hace un diálogo. Ahí está y él termina pidiendo salirse de sacerdote, pero él nunca deja de ser sacerdote. Es una especie de dejar de celebrar, eso se llama reducción del estado laical. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana, el hábito no hace al monje. Y lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se amen entre sí en una forma eficaz. Y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución. Un mes antes había estado en Giraldot, perseguido por el ejército. Otro mes antes había estado en Medellín. Yo trabajaba en el aeropuerto y supe que Camilo estaba en Montería. Me llamaron los compañeros de mi célula de lucha. Me llamaron y me preguntaron que si ya había salido la avioneta de Montería para Medellín. Yo les dije que estaba muy tarde ya, pero que parece que iba a salir. Llegó muy tarde, a las cinco y media de la tarde. Llegó a la plaza de Cisneros. Por las cuatro esquinas de la plaza, la policía y el ejército encerró al pueblo. Muchos salimos como chuchos por el camino a toda carrera. No sé cómo salimos de la plaza. Algunos salimos de la plaza, pero ahí quedaron muertos. Ahí quedaron muertos. Camilo huyó con los sindicalistas de los seguros sociales y se albergó en el sindicato durante varios días. Bueno, entonces me entró a mí más afán de que Camilo se fuera cuanto antes a las guerrillas. Porque yo dije, me van a matar de estas minestinas y van a morir tontamente. Ya que él lo que quiere es demostrar que él se va a sacrificar, digamos, y después llamar esos sacrificios. Porque él no pensaba hacer el sacrificio hacerse matar por su joven. Entonces, dije, no, es mejor que vaya a lo que él quiere. A que lo maten por defender sus ideas y por defender a todos. Entonces Camilo termina por decidir irse a las montañas de Colombia a coger un fusil y hacer un guerrillero. Y termina pues, uniéndose al proyecto del Ejército de Migración Nacional, que era fundado también por estudiantes en buena parte, muchos de aquí, que estaban haciendo en esos años. Y que también habían visto lo mismo, que el país para poder generar un cambio, la única manera era por las armas. Y a través de una revolución. Que por las... Nada más Cuba ya era un ejemplo. Y decíamos, si lo hizo Cuba lo podemos hacer aquí. Y de hecho estaba en proyecto en todas partes, generando grupos guerrilleros. Entonces Camilo se internó en las montañas de Santander de manera clandestina e hizo pública su incorporación al ELN con una proclama a los colombianos. Allí vivió cuatro fugaces meses, los cuales quizás son los más desconocidos y al mismo tiempo los más recordados. Vestido de verde olivo asumió el nombre de Argemiro y al mando de Fabio Vázquez Castaño, la columna guerrillera que se replegaba de un operativo militar, preparó un ataque a una tropa de la quinta brigada. Los detalles de la vida de Camilo en la guerrilla, hasta ahora desconocidos, los relató recientemente el comandante del ELN, Nicolás Rodríguez, en un video publicado en YouTube. Planteó Camilo, al llegar a la guerrilla, la importancia de graduarse de guerrillero. Y nos decía entonces que quería foguearse en el combate para ir luego a los llanos orientales a repetir la hazaña de Bolívar y Guadalupe Salcedo de insurreccionar los llaneros para la lucha revolucionaria. Fue así entonces que Camilo añoró el momento del combate y aunque había muchas debilidades en la fuerza guerrillera, porque la mayoría de compañeros no habían ido en ninguna ocasión al combate y por supuesto Camilo tampoco, sin embargo, la convicción de la urgencia de ser un buen guerrillero lo hizo caminar junto al resto de guerrilleros, aún inexpertos la mayoría, al combate aquí en Patio Cemento, donde dejara su vida, pero también su legado de auténtico sacerdote, de auténtico cristiano y de precursor de la teología de la liberación. ¿Qué es Camilo? No entienden que Camilo se encuentra con el LL y se vuelven héroes, pero no entienden que los héroes se encuentran con Camilo y se vuelven camilistas. Y bueno, ahí es donde uno entiende por qué la figura fue tan estigmatizada, al punto de que se les resaltaba la faceta de el fusil, el fusil, ¿no? Pero él era ante todo un político, un político que buscaba el cambio y que intentó hacerlo desde la vida popular, y que hubiera seguido trabajando en eso si no hubiera estado en esa coyuntura. Hoy en día nosotros también tomamos otras opciones de vida, y lo que estamos buscando con esas opciones de vida es la coherencia con lo que pensamos y con lo que sentimos. Y lo que hizo Camilo con su opción por la lucha armada, puede que humanamente a muchos amigos o a muchas personas no les haya parecido, pero fue la acción más coherente que él pudo hacer porque su ideal siempre se mantuvo. ¿Qué tan acertado o desacertado fue en sus decisiones? Bueno, esto lo dirá la historia, todavía es muy temprano para tomar decisiones, pero lo que uno sí siente es que se la jugó con lo que él creía. Es más, yo creo que sabía que algunas de sus decisiones eran reprochables a los ojos de otros y otras, ¿no? Como por verse cura o dejar de ser, o irse para el monte, o apostar por los pobres. Si uno examina obra, trabajo, pensamiento y acción de Camilo, todo está orientado a la luz de un espíritu social nuevo para nuestro país. Porque él no pensó sino en el bienestar de su ejemplo. El giro de Camilo, por ejemplo, de optar por el sacerdocio, es un giro de una persona con una apuesta grande. Nunca apostaba a lo grande. El mismo giro de Camilo, cuando decide dejar su labor, digamos, eclesial para dedicarse a una labor más política, es un giro muy grande, ¿no? La apuesta por su liderazgo del Frente Unido es muy grande. Y su paso al ejercicio de liberación nacional también. Es decir, uno diría que es un hombre de momentos épicos, ¿no? O por lo menos así lo leemos ahora, no sé él mismo cómo se vería. Pero siento que era un hombre que también fue moldeándose del Camilo que existe hoy, se fue moldeando por sí mismo. Durante muchos años, nombrar a Camilo Torres era considerado un acto casi subversivo. Su figura se fue mitificando. Su muerte fue considerada por muchos heroica. Su testimonio de vida fue ejemplo para incontables cristianos y laicos que siguieron sus pasos hasta las últimas consecuencias. Se comprometieron con la causa de los más pobres y muchos ofrendaron su vida como mártires. O sea, era una figura maldita. Porque si la gente sabía, como eran los sacerdotes, eso generaría la religión y la política de la lucha armada. Imagínense, junto a todo eso. Entonces, lo que es la religión con la lucha armada, eso genera un movimiento muy poderoso, ¿no? En un país muy católico. Entonces, el Estado va a hacerlo todo lo posible por eliminar eso, por sacarlo a un lado. Eso fue visto con mucho peligro. No solamente en Colombia, sino en América Latina. Y en nuestra patria son muy ávidos, para todo lo que sea liberador, inmediatamente mandarlo a un lugar donde no cobre mucho valor. Entonces, se quería, sobre texto de que eso era de la guerrilla, quitarle todo el valor y el hondón que tiene, pues, la propuesta camilista. O sea, la gente, la opinión pública era de que el camilismo era muy armado. O sea, era el ELN. O sea, digamos que el ELN, eso fue una cosa que también creo que yo, el ELN absorbió, monopolizó toda la figura de Camilo. Hay formas de camilismo que no tienen nada que ver con la lucha armada. Y me parece que incluso le hace mucho daño a la figura de Camilo reducirla los últimos cuatro meses de su vida, que es la vida como guerrillero. Y se le hace mucho la persecución, ¿no? Tanto desde el lado de la iglesia como del lado del ejército, de las fuerzas militares. Para los ochentas hay un ascenso de masas del movimiento social y político en Colombia. Lo que determina el Estado es golpearlo fuertemente a partir de la represión y la vinculación de ese movimiento social y político con directrices netamente de las organizaciones guerrilleras. Solamente correlacionando de que el movimiento social y político en masas era camilista, por lo tanto la insurgencia de ideas camilistas direccionaba las ideas y el movimiento que estaba ascendiendo en Colombia. Y esto trajo consigo muertes, masacres, un proceso de genocida durante el tiempo de los ochentas y principios de los noventas en Colombia. Viajamos a conocer el archivo de que el colectivo Camilo vive en Medellín ha sistematizado desde hace varios años y que hoy son huella de los procesos que han seguido los pasos de Camilo. Muchos de estos procesos hoy en día no existen. Incluso en una ciudad como Medellín, pues esos documentos fueron muy atacados por la guerra paramilitar entre el ochenta y el noventa. Las comunidades eclesiales de base de la comuna trece, la comuna noroccidental, la comuna nororiental de Medellín fueron muy atacadas por los grupos paramilitares. Parte de estos archivos, tristemente, tuvieron que ser enterrados, la gente los tuvo que enterrar porque la persecución paramilitar llegaba hasta tal punto que decía, pues que un paramilitar llegaba a Juerica y decía, somos iglesia y pueblo organizado luchando por la vida ya te hacía totalmente enemigo de ellos. Y que es desgarrador que escuchando esos testimonios con la gente en los territorios donde la cual hacemos trabajo comunitario o hacemos, digamos, trabajo con las personas, pues tengan que ir después de dos, tres décadas a decir esto estaba enterrado. O que incluso uno mismo sea el que vea cómo desentierran esto, ¿sí? O sea, hasta qué punto también se ha querido invisibilizar esto como parte fundante y parte integrante de nuestra historia también. Camilo fue objetivo militar e ideológico del establecimiento por el peligro que le significaba. En la mira no solo estaba el movimiento social que se organizaba y resistía, también lo fue una generación de sacerdotes que se levantaron a favor de la clase popular siguiendo los pasos de Camilo y que con su ejemplo construyeron la iglesia de los pobres en toda América Latina. Pues parte de la simbología que a nosotros nos parece muy bonita en la memoria de Medellín y de Camilo y de todo lo que representa pues como la esencia de Camilo y Medellín es cosas como esta, ¿cierto? Es ver por ejemplo a sacerdotes de Golconda en lo que eran las pequeñas casas de los comités populares o de las juntas de Tugurios, pues obviamente siempre rodaba de gente, ¿cierto? Yo creo que esa es como la validez también de Camilo, ¿cierto? ¿Dónde está Camilo, cierto? Camilo no solo estaba aquí en Golconda, también estaba en los niños y en la gente que acompañaba a los curas de Golconda, ¿cierto? O sea, uno ver a Manuel Alzate, a Vicente Mejía, a Luis Currea, René García, con la comunidad, con gente del Partido Comunista como Aníbal Grisales, ¿cierto? Como adelantando sus trabajos en la comunidad, todo lo que tiene que ver pues digamos con esto, oficiando pues también eucaristías, porque era el reconocimiento también de esa idiosincrasia, de esa espiritualidad de las comunidades y que pues se ponían sus sotanas y hacían sus sermones, pero también como trabajando con la gente, ¿cierto? O sea, bueno, aunque Vicente y René aquí sí tenían mucha pinta de cura, aunque hubo un momento donde ya no tenían tanta pinta de cura porque se pusieron, fue ropa, o veroles para atraer con la gente, pero digamos que esto es lo que hace parte también, digamos como parte bonita y parte importante en la historia de nuestra ciudad, ¿cierto? O sea, poder ver siempre, siempre, siempre a los sacerdotes de Golconda, siempre acompañando a las personas, siempre con la gente, construyendo con la gente, ¿cierto? La gente pues queriendo como a toda hora estar con ellos y, ¿sí? La referencia que estaba ahí, todo esto es muy particular, o sea, esto no existe en el archivo de la ciudad y son historias muy, muy negadas, ¿cierto? Siempre que se habla de la historia de este barrio, este barrio, por ejemplo, se llama el Fidel Castro, ¿cierto? Esa historia de este barrio, hoy en día este barrio se llama Moravia, pero aunque hay referencia de que se llamó Fidel Castro, pues no cuenta esto, o sea, no cuenta que por ahí también pasaron y por ahí también estuvieron los sacerdotes de Golconda, ¿sí? O sea, aquí está Lucho, pues incluso muy jóvenes, por cierto, pues René García y Vicente, el mismo Gabriel Díaz, ¿sí? Todo este montón de cosas para nosotros también representa, no solo actualizar, sino también, pues ver a Camilo, ¿cierto? No es una foto explícitamente de Camilo, pero ahí está Camilo, aquí también está Camilo y esto también es Camilo. Algunos terminan, algunos tienen que meter al monte, Manuel Pérez hizo parte de Golconda, precisamente. Otros terminan asesinados, la mayoría termina fuera de cura, o sea, termina secularizándose, como René García, por ejemplo. Otros terminan muertos y está el caso de Gerardo Valencia Cano, que el avión de un día se accidentó, el avión de un día para allá, para Buenaventura, se accidentó, se accidentó, ¿no? Se cayó. Lo primero que yo me encontré de Camilo fue el mensaje a las mujeres. Lo que me sorprendió fue que en esta época tan conservadora encontrarme con un sacerdote revolucionario que le hablaba a las mujeres, que decía que las mujeres eran el corazón de la revolución y que invitaba a las mujeres a luchar, pues me sorprendió mucho y me interrogué mucho como por su vida. Pero fue más adelante, como después de transitar y de estar en diferentes procesos y de conocer a diferentes personas donde realmente conocí, pues, cuáles son esos valores camilistas y donde me acerqué más a la vida de Camilo. Académicamente, políticamente, hay mucho que recuperar de Camilo y estamos en deuda con Camilo, pero también yo creo que humanamente, desde eso que sentimos y de lo que somos, ¿cierto? Pues también le demos mucho a Camilo, porque nos decía, Heroína Córdoba, que fue una de las grandes líderes del barrio Fidel Castro, un barrio fundado en compañía de Vicente Mejía, cuando ella nos decía cosas sobre Camilo, nos decía, pues, o sea, recordaba como con alegría de que ella decía, pues nosotros no pudimos acabar el bachillerato y no sabemos una historia de Colombia, pero sí tenemos muy claro que en la historia de Colombia existe un gran hombre y que se llamó Camilo Torres, de hecho, le hicieron canciones a Camilo, o sea, era una cosa bonita. Camilo Torres, nuestro combatiente, liberación o muerte le esperaba, su sangre derramó en el continente, pensando que a su pueblo liberaba, que el Evangelio liberador nos compromete a luchar unidos y a organizar la almanza, pensemos bien, están en nuestra mente los mártires que rompen las murallas. Y contra todo pronóstico, las ideas de Camilo lograron sobrevivir 50 años después de su muerte. Su legado hoy es una especie de sincretismo en la lucha social y popular. Camilo Torres fundamentalmente es un sentimiento y por tanto el camilismo es una prolongación de ese sentimiento. Digamos que hay que admirarle también como esa voluntad, esa voluntad de no sentarse solamente con su sector inmediato cristiano cuando era sacerdote o de sentarse solamente con el sector organizado cuando fue líder político, no, sino que fue como sacerdote sentarse con el campesino, con el intelectual, con el ateo, con los niños, con las mujeres, yo creo que ahí es donde está, digamos, el germen de que estos procesos de múltiples sectores, pues tuvieran siempre ese elemento en común. Camilo fue capaz de dejar un mensaje de amor y de revolución en todo el ámbito nacional y eso fue lo que hizo que el mensaje de Camilo no se muriera cuatro o cinco décadas después. No estamos recordando un muerto, estamos recordando una fuerza como la de este sol tropical que estamos viendo. Es decir, Camilo es un sol, es una fuerza viva de la filosofía política colombiana y suramericana. Donde nació Camilo, donde murió Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Se acercaba la fecha de su aniversario número 50 y nos derrumbamos a Patio Cemento Santander, lugar donde cayó en combate este sacerdote revolucionario y que convocó a cientos de peregrinantes provenientes de todos los rincones del país que buscaban conmemorar su memoria. Faltaban pocos kilómetros para llegar al punto en que perdió la vida Camilo, pero la peregrinación encontró una barrera que le impidió seguir su destino. A recordarlo como es, no como quiera el Estado recordarlo, lo que significa Camilo Torres. No caer en el juego, no caer en la tentación, porque es así, de que estos compañeros que están acá provocándonos, lo único que quieren es eso, provocarnos y quedemos como malos. Y nosotros no vinimos a eso. Aquí la Policía Nacional estableció una barrera para que nosotros siguiéramos, presionados por unas fuerzas que todavía actúan en este municipio, unas fuerzas relacionadas con el paramilitarismo. La extrema derecha de este país, el uribismo, se encargó de confundir, o trataron de confundir al país estigmatizando y señalando esta conmemoración, pero dimos el debate de ideas. Esto fue primero una peregrinación que fue legitimada por el propio gobierno. La caravana de peregrinantes debió superar el sabotaje de decenas de árboles atravesados sobre el camino y ver cómo eran intimidados con pasacalles que les señalaban como terroristas. Pero esta cadena de sucesos no fue furtuita. De hecho, una semana antes, en el municipio del Carmen de Chucurí, se llevó a cabo un consejo de seguridad en el que participó el comandante del batallón de Lullar y que promovió una campaña contra la conmemoración, acusándola de ser una actividad del ELN, organización guerrillera que llevó a cabo un paro nacional armado de 72 horas en honor a Camilo. Y en este momento en la campaña del ELN, escúchenlo bien, una campaña terrorista del ELN, la llaman campaña Camilo Torres. Detrás de la insistencia de relacionar a Camilo el camilismo y la insurgencia, siempre han estado intereses oscuros, que en esta ocasión promovieron evitar el acto litúrgico y de conmemoración. Así podemos ver el concejal conservador Nelson Álvarez, que en sus intervenciones, una y otra vez, legitimó el paramilitarismo presente en la región. Aquí sí se formaron grupos verdaderos de la defensa campesina que se mamó de la extorsión, se mamó de los atentos que hacían la metilla. Allá precisamente se llamaba de las bondades que tenía el señor Camilo Torres. Pero es lo que representa Camilo Torres, es lo que se nos viene para acá. No sea que de mañana venga una peregrinación nueva, que es la que viene con las universidades. Y pasado mañana venga el soltario y le pasa a pasar por el material de la investigación, que viva el ELN, que es muerte a paramilitarios. Ese es el problema. Hemos encontrado obstáculos en el camino que no son, como se ha querido decir, de una población que espontáneamente ha salido al paso a esta peregrinación, sino que es la demostración de que el Carmen del Chucurí y toda esta región sigue estando bajo el control de fuerzas paramilitares. Claro que esta es una zona que tiene control del paramilitarismo. Es una zona que hoy tiene intimidada a la población. Sabemos que los actos, inclusive, de un grueso de la población no son actos voluntarios, son actos empujados precisamente por la violencia paramilitar en contra de esta propuesta, en contra de una propuesta pacífica. Y que ellos quieren continuar en estos santuarios donde hoy siguen delinquiendo, desde donde hoy se sigue asesinando, desde donde hoy se sigue alimentando toda la guerra contra el pueblo. No quiero que los medios digan que la manifestación se acobardó y nos hicieron seguir. No, fuimos responsables de no seguir adelante porque no queremos más violencia. La violencia genera violencia. Esa es la razón. Pero los medios no pueden decir que nos hemos acobardado. Eso es lo último que pueden decir. Para nosotros la paz territorial significa que tengamos las posibilidades precisas de adelantar ejercicios de memoria. La memoria se convierte en una construcción también de justicia. La memoria es para nosotros cimiento para empezar a construir ese país. No poder llegar al sitio donde cayó Camilo, recoger la historia, resignificarla, es un mensaje muy, muy negativo para la construcción de la paz territorial. Entonces hay un temor de la memoria. Hay un interés por borrar cualquier rastro de Camilo Torres, pero no lo consigue. A pesar de todo este dispositivo, a pesar de todos estos obstáculos, amenazas e intimidación, aquí estamos hoy, aquí estamos hoy para decir Camilo Guilherme. Ocultaron y han ocultado a Camilo durante 50 años, pero este momento político que vive Colombia nos obliga a decirle, entréguenos a Camilo porque es nuestro patrimonio. No puede convertirse entonces en el trofeo de las autoridades, sino en el patrimonio, el pensamiento transformador que le corresponde a la sociedad colombiana. Y Camilo ya no es únicamente patrimonio colombiano, es patrimonio de América Latina. Su muerte remitió progresivamente a su ideario y a su testimonio integral, a sus abundantes aportes de sociólogo, de teólogo, de pedagogo, de pastor y ministro del Evangelio, sin dejar de levantar huracanes de admiración y de repudio, de perplejidades y remordimientos, de adhesiones y censuras, de complejos de culpa y de cooptaciones ideológicas, de mitificaciones y execraciones. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay, de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Ese afán de Camilo de persistir e insistir en aquello que nos une, prescindir de lo que nos separa, esa famosa frase que ha hecho historia y que no es para nada un llamamiento vacío, sigue siendo una gran vigencia. Y por supuesto cuando uno dice la familia camilista en Colombia, pues eso, vuelvo e insisto, es un sentimiento, pues uno encuentra organizaciones camilistas, Congreso de los Pueblos, uno encuentra organizaciones camilistas como el Coordinador Nacional Agrario, uno encuentra sectores camilistas dentro del pueblo democrático alternativo, uno encuentra sectores camilistas en algunas regiones del país específicas, trabajando, pero camilismo no es una estructura férrea, no es como el que pertenece a unas fuerzas armadas o a una logia, no, es un sentimiento. Yo creo que si algo es camilismo, pues es más que la opción comprometida por el otro, es también el reconocimiento de mi papel dentro de ese compromiso, es también mi construcción como sujeto dentro de ese compromiso. O sea, si algo es camilismo es porque yo me estoy sintiendo cómodo con lo que hago, me estoy sintiendo convencido de lo que hago y creo en lo que hago, que es, digamos, lo más valioso que Camilo nos dejó. Todo lo que han hecho muchas generaciones después de Camilo ha sido eso, y muchos procesos, mucha gente que incluso también ha puesto su sangre para intentar transformar estas realidades de nuestro país. No se pudo haber llamado camilista, pero Camilo, o el mensaje de Camilo, o hasta el sueño de Camilo, fue lo que me inspiró a ser una persona comprometida, una persona con otros valores, diferentes a los que el capitalismo impone, una persona que es capaz de sentir el dolor del otro. No hay que pensar en que Camilo era solo, Camilo era sus compañeros, Camilo era su hallada, es decir, rompamos el carácter de caudillos, y rompamos el carácter ese, y tomemos su alma como una llama, una llama incendida que no se apaga, y que precisamente no podemos dejar apagada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!